Sabemos, Ministro, se está haciendo un plan integral de recuperación del Metro de Caracas, de modernización del Metro de Caracas. Sé que se aprobaron ya los recursos y estos trabajadores están montando ya todos los proyectos que van a culminarse para este año. El Metro de Caracas es un sistema que viene siendo recuperado de manera importante y de manera intensiva. Nosotros estamos en un trabajo de rehabilitación de la línea 1 que comprende lo que es la renovación de la vía férrea, la renovación de la flota de trenes, la mejora de los sistemas de control, es decir, una renovación total de lo que es este sistema y que dará como resultado la adecuación a las nuevas demandas del gran número de usuarios que tiene el Metro de Caracas. Sin embargo, durante esta semana se ha tenido algunas fallas, algunas fallas que se han hecho evidentes, que son puntuales, pero que sin embargo, con el esfuerzo de los trabajadores, con el esfuerzo de todo lo que son las personas que trabajan en el Metro, nosotros sin duda esta semana que viene podremos tener esta flota totalmente en servicio. También hay que recuperar los importantes esfuerzos de renovación que se hace en el Metro, la incorporación de la Policía Nacional Bolivariana. Esta policía ha hecho de que algunas actividades que se venían desarrollando en el Metro, actividades delictivas, actividades guaneriles, hayan sido reducidas y hayan implicado mucha más seguridad y control dentro del Metro. También nosotros acá esperamos, estamos haciendo trabajos importantes para alguna recuperación importante dentro de lo que son en los próximos 15 días de algunas escaleras mecánicas que se encuentran fuera de servicio, así como siguiendo en la recuperación de algunos trenes, los cuales se encuentran sin aire acondicionado, que sin duda renovarán y mejorarán el ambiente de lo que es el sistema del Metro de Caracas.